La Ley de Asociaciones Civiles Con cientos de clubes de barrio, comedores, jardines comunitarios, centros culturales Un lugar de contención e inclusión para todos los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires Porque queremos seguir garantizando el deporte y la cultura para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos Para garantizar el normal desenvolvimiento de los clubes de barrio que tanto la estamos padeciendo hoy Saludos a todos y a todas Y barrio, mi club Dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Dar, da, 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 da Gracias.